Pache 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 Lleve, 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 lleve Que bonito niño, que bonito niño Que bonito niño, que bonito niño Que chache cacho, que chache cacho Que chache cacho, que chache cacho Pásele a comprar chuleta, pásele a comprar chuleta, chuletita chuletona Pura chuleta del 7, pura chuleta del 7, pura chuleta del 7 del pache, 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 pache Agarrele, agarrele, escójale, llévele, llévele, cómprele, agarrele, agarrele, escójale Llévele, llévele, cómprele Qué bonito niño, qué bonito niño, qué bonito niño, qué bonito niño, qué bonito niño Qué chache cacho, qué chache cacho, qué chache cacho, qué chache cacho